El baño de tu recién nacido es un momento que debes disfrutar, es un momento delicioso de conexión con tu bebé, pero en algunos momentos este momento del baño se puede volver un real dolor de cabeza para los papás. Así que hoy vamos a hablarte de esos cinco errores que se cometen en el momento del baño de tu recién nacido para que los evites, puedas disfrutar de este momento y te sientas muy bien con él. Hola, hola, bienvenida al canal de Maternar.co. Soy Paola Pimiento, máster en enfermería obstétrica y fundadora de Maternar.co. En el canal tratamos temas diversos sobre embarazo, parto y tu recién nacido. Así que si no te quieres perder ninguno de los videos, da clic aquí en la esquina para suscribirte y también en la campanita y así te avisaremos cuando tengamos nuevo material para ti. Primer error a la hora de bañar a tu recién nacido, dejarlo solo. Bueno, nunca, nunca, pero nunca debes dejar solo a tu recién nacido en la bañera ni por un segundo que me voltee a agarrar la toalla, que me voltee porque en el cajón está el jabón, que es que me voy un segundito pero yo le echo ojito mientras traigo la jarra con algo porque se me olvidó. No, este es un error y créeme que es muy común. Creer que por uno o dos segunditos puedes dejar a tu recién nacido solito es gravísimo porque en cualquier momento él puede voltear la carita, se puede girar, se puede golpear, incluso con bebés más grandes que ya se sienten en la tina y tengan un mejor control de su cuerpo, nunca los debes dejar solos. Así que siempre alista todo lo necesario que lo tengas al alcance de una mano para que te facilite el momento del baño. Segundo error, llenar de más la tina o la bañera. ¿Cuánto se debe llenar la tina? Lo más mínimo. Realmente puedes llenarla solamente unos dos o tres centímetros de agua, incluso con esa cantidad de agua puede haber riesgo para tu bebé. Así que lo ideal también es que tengas el agua aparte en otra jarrita y que cuando estés bañando tu bebé de a poco vayas echando el agua para no tener que llenarla de una. Tercer error, usar productos de más. Usar productos que tengan demasiado olor, que porque el bebé huela a bebé y entonces que huela rico, el olor solito del bebé es delicioso y no necesitas ponerle producto de más. Estos olores fuertes pueden incluso interferir con la adecuada lactancia materna, los que uses para tu bebé y los que uses para ti misma, así que ten mucho cuidado. Jabones neutros, champús neutros, en la más mínima cantidad, es lo que se recomienda para la hora del baño. Cuarto error, no limpiar ni echarle agua al ombligo del bebé. He escuchado casos y me han contado papás que incluso tapan con bolsa el ombliguito todavía del bebé con el ganchito, le ponen unas cintas para dar a pusir un montón de cosas para que no se moje durante la hora del baño. Esto es un completo error. El ombliguito, cuando no se ha caído incluso y tiene el ganchito o tiene la liga, se puede mojar, le puede caer agua, tú lo puedes mover, lo puedes limpiar. ¿Qué es importante? Después del baño, pues hacerle la adecuada limpieza para mantenerlo muy seco y evitar infecciones. Pero en el baño se debe limpiar, se debe lavar, se le debe echar agua como al resto del cuerpo. No hay que taparlo para nada. Y quinto error, usar juguetes de caucho que se pueden llenar de moho. Este tipo de juguetes es muy lindo, los entretiene, incluso suenan. Tu bebé cuando está más grandecito, de 4, 5, 6 meses, que ya se sienta, juega con ellos y se divierte en la bañera. Pero suelen tener por acá un orificio donde se mete el agua y esto se llena de moho con los días porque por fuera tú lo puedes secar, incluso lo puedes dejar al sol, pero por dentro se va quedando esa agua estancada. Y ya se ha visto que cuando se abren estos juguetes se destapan, por dentro están verdes, negros y llenos de un montón de moho y cosas por el agua que le queda estancada. Y si quieres saber cuándo y cómo bañar a tu recién nacido, tenemos un video especial para ello que te dejamos en la descripción. Recuerda suscribirte, deja tu me gusta, comenta y comparte el video para que muchos papás también puedan evitar estos errores y disfruten la hora del baño. Un abrazo y nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.